El presidente de la asociación de la AMICS En el contexto del G20, presentado a la Afrodita de Capua en el museo, selló como una colaboración concreta que espero que se repita en otros proyectos en el futuro. Les decía que obviamente la pieza es importantísima para aquellos despistados que no estén tan al tanto, es una pieza romana, del Imperio Romano del siglo II, proveniente del Museo Nacional de Arqueología de Nápoles. Como se imaginarán, fue bastante complejo el viaje transoceánico y la puesta en este hall del museo. Estuvo tres meses aproximadamente y ahora esta es la despedida, porque lamentablemente para nosotros vuelve, teníamos siempre la esperanza de que se la olviden, pero no sucedió y así que vuelve al Museo de Nápoles, que es donde pertenece. Agradezco muchísimo de todas maneras de ser aquí, de ser aquí con esta señora, muy importante, muy importante ella, muy importante por las relaciones entre Argentina e Italia. Es bello ver una belleza como la Afrodite de Capua, es bello verla aquí a Buenos Aires y ver tante personas que nos detengan. Si capisce perfecto. Si, hablando de espacio, no se entendemos siempre. Afrodite, como diceva el director, es la dea dea de la belleza. Pero nosotros sabemos también que Afrodite es una dea contesa, una dea ambita, como cada señora merece de ser. Ocupa un posto importante nell'Olimpo, pero, oltre que dea de la belleza, Afrodite es también la dea que presiede al amor, al amor, a lo vero, a lo profundo. Y este es el legado importante entre los pueblos, en particular entre naziones y pueblos como el pueblos argentino y el pueblos italianos, que condividan así tanto. Entonces, encontrar esta señora que yo había dejado a Napoli cuando había tenido ocasión de amirarla al Museo Archeológico, aquí a Buenos Aires, es una emoción particular que, de lo que he visto desde el video, de lo que veo en los vuestros visos, que condividan con nosotros. Penso que haber dado esta estatua a esta bella ciudad durante el periodo del G20 sea stato un segno del profundo legame que lega la Argentina con l'Italia. No es fácil hacer uscire estas estatues de Italia. Noi somos gelosísimos, no solo de Afrodite, que se capimos bien por qué lo somos, sino de nuestras grandes obras de arte. Entonces, es un segnale de gran fraternidad, de la humanidad, y en el sentido más fuerte del término, de la palabra, entre Argentina e Italia. ¿Por qué eligió Argentina en su primera visita a Latinoamérica? Bueno, porque pienso que el legame entre Argentina e Italia está muy fuerte, es un legame de pueblo, es un legame de corazón, es un legame práctico, con muchas oportunidades de carácter político y económico, que vamos a desarrollar de la manera mejor. Gracias, gracias. Muchas gracias, embajador, por haber traído a Fravita. Muchísimas gracias a usted, como siempre, para seguirnos en eso. Gracias.